Estamos de vuelta. La cifra oficial de muertos por el terremoto de 6,7 grados de Taiwán ha ascendido a 40. Además se cree que unas 100 personas podrían seguir sepultadas entre los escombros. Soldados y personal de rescate continúan buscando supervivientes. Aseguran que han detectado señales de vida de cuatro personas. El temblor se produjo a primeras horas del sábado, justo antes de las vacaciones del Año Nuevo Lunar. Las labores de rescate se han centrado en un edificio de 17 plantas que se ha caído. Más de 300 personas han sido rescatadas y seis han sido hospitalizadas.